Buenas tardes gente, soy GradoRamu76. Vamos a terminar la jornada 19ª y la primera vuelta del campeonato en nuestra Superliga Europea de Clubes Clásicos. Ahí vemos los dos partidos que vamos a jugar. Valencia-Atletico Madrid, Clásico. Y por último, cerraremos en Bucarest para jugar el Estrebo de Bucarest contra Classic Internationale. Luego al final repasamos resultados de la jornada, clasificación a la primera vuelta, etc. etc. para ver quién es el campeón de invierno, que creo que va a ser el Arsenal. Pero nos vamos enseguida a Mestalla a jugar este partidazo donde Valencia es ligerente favorito, pero cuidado con el Atlético que está jugando muy bien fuera de casa. Vamos a repasar la alineación. Uf, qué mal está Cañizares. Pues Neto, Pipo, Baraja, Polmendieta. Ahí está Carboni, Anglomar. Uf, qué mal está Anglomar, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos recambio. No, no hay recambio. Aymar Piojo López, Murientes y Kempes, Matador Kempes. Vamos a meter a Diego Milito por Aymar, porque le veo... Vamos a adelantar un poquito a Milito. De media punta. Capitán Mario Roberto, Matador Kempes contra Diego Pablo Simeone. Ahí está. Empezar partido. Partido número 189. Vamos a jugar este 189 y el 190 en Búcares. Para cerrar, increíblemente, hemos jugado todos partidos en 19 jornadas, 190 partidos. Uno a uno, comentado cada partido. Impresionante lo que estoy haciendo a mi canal de este cuarto torneo de Garo Dragón 76, como es la Superliga Europea de Clubes Clásicos. Y haremos aún durante el verano un quinto y último torneo que, como sabéis y ven anunciando, va a ser el torneo de los torneos. Un súper emocionante mundial de Qatar FIFA 2022, incluyendo todas las selecciones clásicas y todos los jugadores posibles, ¿no? Que hemos ido acumulando y parcheando durante el juego, durante estos últimos meses, ¿no? Por parte de África, creo que voy a meter a Camerún Clásica, Nigeria Clásica y Costa Marfil Clásica. Luego, en Europa, la mayoría de las selecciones son europeas, porque es lo que más parches tengo, ¿no? En Latinoamérica está Argentina, Brasil Clásico, Colombia Clásico, Chile y Uruguay. Creo que eso van a ser los cinco, y en Europa tenemos a las dos Irlandas clásicas, a Gales, a Escocia, a Inglaterra, Alemania, Holanda, España, Francia, Portugal, etc. Por supuesto, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Todos van a estar en este colofón, ¿no? El último torneo. Bueno, jugamos con el Clásico Valencia, Neto, la portería, Carbone, Allala, Arias, Sangromá, Albelda, Pipo Baraja, Piojo López por izquierda, Diego Munito de enganche y arriba, Fernando Morientes y Matador Kempes. Frente al Clásico Atlético de Madrid, Courtois, la portería con Luis Capón, Pereira, Luis Ángel Pérez, Diego Godín, Bernardo Schuster, Maxi Ríguez, Diego Paolo Simeone, Fute Paolo Lecha y arriba Agüero y Kiko Narváez. Equipo de gala, ¿eh? Típico encuentro de la Liga Española Clásica, de los años 90, ¿no? Se juegan muchos estos dos equipos. El Atlético de la zona media-alta y, por supuesto, Valencia, que creo que va cuarto o quinto. Quieren cerrar lo mejor posible la primera vuelta del campeonato. Here's the whistle. Oh, qué bien hasta la defensa ahí de la Leti. Sabéis que no repito ningún partido, que juego todos como si fuera directo. Y eso hace que sucedan cosas como el partido anterior del Bayern, que me metí un autogol increíble. A veces puede pasar en el juego. Así le damos más, más, bien, más realidad, ¿no? A la Liga. Buen saque. Qué blandito. Buenos minutos del Atlético de Madrid, que está jugando mejor que nosotros. Cuidado. Fuera. Bueno. Está en un punto de mayor velocidad tiene el Atlético en este partido, de momento. Hay que espabilar. Ha empezado mejor. Qué mal. No estamos, no estamos en el partido. Qué bien. Oh, no ha sido falta, ¿eh? Eso. Qué bien sale de la presión el Atlético con una facilidad. Bien. Entra para ahora. Joder, quedaron perdido. Estos balones son mortales, ¿eh? Uf. Qué rapidez. Sal. No. Joder. Gol de Agüero. Pues se ve a venir, ¿eh? Está mucho mejor el Atlético en este partido. Para mí, se han adelantado de manera justa, porque qué rápido, la maniobra de Kiko ahí, que jugador de la tuya, la contra. Ayan tiene un poco de suerte, la verdad. He sacado a Neto tarde. Pero hay que espabilar que estamos ahí con una caraja importante. Ahí, vamos, vamos. Bueno, y Kempes, intentan cederlo atrás. Con el de Anglomá. Vamos, Murientes. Qué bien. Uf. Qué pena. Había rematado perfecto por encima, ¿eh? Un hombre que era especialista en remate de cabeza. No, Anglomá, por favor. La flecha baja, pero es que no tenemos recambios. Ahí se nota la falta de plantilla que tenemos, porque no tenemos lateral derecho, por ejemplo. Buen balón. Vamos, Mellito. Joder, qué bien ha estado la defensa. Nos falta eso. Sí. Va pitado a posteriori. Falta a Kempes. De Luis Ángel Perea. Vamos a ver si la clavamos a la falta. Uf, qué más lanzadores tenemos, ¿no? Solo tenemos a Mellito. Ahí va a intentar meter con Mellito. Vamos. Qué golazo. Qué golazo de Diego Mellito. A pesar de la estiria de Courtois. Dios, ¿dónde la ha puesto Diego Mellito, eh? Y con 72 de media, nada más, eh. Qué golazo. Fijaos dónde ha colocado perfecto a la escuadra, con rosquita. No se puede tirar mejor esta falta, eh. Se parece al gol que emitimos con el chiquitín Thomas Huxley de Borussia Dortmund. O Tom Huxley. Bueno, qué golazo más importante, justo antes de descanso, eh. No sé si decir justo porque el Atlético ha jugado mucho mejor. Pero bueno, a ver si nos da moral este gol. La maneja mejor el Atlético, eh. Cuidado. Joder. Bien. Bueno, vamos a descanso. Que hemos sacado petróleo. Hemos sacado petróleo. Un tiro, un gol. Jo. Ahí se nota la calidad que tenemos arriba, eh. A pesar de que Mellito tenía solamente 72 de disparo, eh. No sé por qué Kempes no tiene mejor media para disparar a las faltas, eh. Bueno, 41% de posición, dos disparos y empate a uno. Bueno, vamos con la segunda parte a ver qué sucede. Vamos, vamos, Kempes equipo en todo aquí. Que parece más equipo el... Recuerdo, con lo mismo que empezamos la liga con el Valencia. Oh, vaya falta. Estaban todos rapidísimos y ahora están lentos. No, joder, macho. Bien. Vamos a Yala. No te confíes. Vamos a la contra. Qué balón. Vamos, Mellito. ¡Boh! Lo he visto dentro. Qué semivaselina de Minito ahí. Pensaba que Custuá se nos iba a vencer abajo. Y por eso que lo he elevado, pero... Por el paso a Kempes, pero no estaba seguro, no. Estaba muy cubierto ahí. ¡Uf! Qué oportunidad de Valencia. A pesar del flojo partido que estamos haciendo, 40%, casi, nos adelantamos en el marcador y remontamos. Es increíble este juego. Por eso mola tanto. Bien, bien. Ahí, qué pena. Vamos, Baraja. Bueno, parece que estamos más agresivos. Cuidado. Tapa ahí. Joder, vaya, vaya... Qué mal ha sacado el balón. ¡Boh! Lo he visto dentro. Kiko. Qué oportunidad de Kiko Narváez. Otro error en la salida ahora. De Ayala. Esto suele terminar en gol habitualmente. Menos mal. Nos ha perdonado Kiko. Ya ha perdonado dos Kiko Narváez. Buena salida. No hay nadie aquí. Joder. Nos han pillado, nos han pillado. Ahora sí. Ya no ha perdonado Kiko, eh. Es que no sabía si sacar el portero o no. Va a llevar un largo. Error en ataque. Pues qué buen pase de Agüero. A primeras. Y ahí no ha llegado con Ayala. Pues nada. Vamos a intentar hacer algún cambio. Amun Valencia. Se va a un farde por Paulo Fute. Típico cambio de interior derecho por interior derecho. Y nosotros a ver qué tenemos en el manquillo. David Villa. Sí. Quizás David Villa. Por Kempes. Joder. Es que no me atrevo a sacar a Kempes, macho. Y Morente está jugando bien. Tenía fecha alta. Joder. Que no sé qué hacer, eh. Vamos a meter a Baraja atrás. Llega un minito. Aquí. Aunque no es su posición. Y arriba vamos a sacar a Angulo. Donde me apunta. A ver si hace algo. No me convence nada. Pero bueno. No me convence nada este cambio que hemos hecho. Vamos, Kempes. ¿Qué ha pasado ahí? Joder. Qué bien ha sacado a Galón otra vez. Uf, qué malo intentaba. Se cierra bien el Atlético, eh. Ahí, eh. Vamos, Kempes. Qué golazo. Qué golazo pegado a la cepa en el palo violentísimamente. Qué rápido ha ejecutado el matador Mario Alberto Kempes. Si no tuviésemos a Kempes, no sé qué haríamos. Qué bien ha enganchado. Kempes, qué calidad de Valencia. Boa, dos de entrada eso, por favor. Bueno, dos, dos. Me han sido rudíes por coque. De poder a poder el partido, eh. Venga, vamos a hacer otro cambio que quiera por el partido. Diego Milito. Es que este hombre está perdido ahí, Diego Milito. Es que Kempes... Ah, no, ya sé lo que voy a hacer. Voy a meter aquí, Kempes, aquí. De media punta. Angulo. De enganche. Angulo ahí. Sí, angulo ahí. Y arriba vamos a meter... A otro delantero. A Penef. Penef y Morientes arriba. Eran un poco lentos, pero... Pero bueno, igual nos vale, eh. Cambio táctico. Al cobrar Valones, a proteger entre Penef y Morientes. A ver si metemos el 3-2, el gol de triunfo. Pero ahora es que tenemos un buen banquillo ofensivo. Porque lo que es defensivo, nos faltan jugadores, eh. Aquí la por todas, eh. Valencia no le va el stem. Qué bien, Penef. Vamos, Angulo. Qué bien. Cruzala. Qué golazo. Qué combinación. Perfecto Angulo con Luboslav Penef. El búlgaro. Qué bien. Qué buen cambio hemos hecho, eh. Los dos cambios han sido providenciales. Qué bien Angulo. Que hay un especialista, un hombre de la casa. Vaya pase que le ha metido. Buah. Qué candidato de Valencia. Cómo ha dado la vuelta al partido, que lo tiene dificilísimo. Y que además el Atlético había dominado todas las facetas, pero no contaban con... Con la capacidad ofensiva delanteros que tenemos, eh. Qué bien. Carboni. Angulo. Vamos, vamos. No llego. A ver. Sí, sí, sí llego. Penef. Un shot. ¿Por qué se aparta Piojo López? Buah. Final de partido. Increíble. Qué partidazo. 3-2. Agüero y Kiko por Atlético. Remontamos con Milito, Kempes y Luboslav Penef. Qué forma tan brillante de acabar la primera vuelta para Valencia. Y que yo creo que seguro con este resultado van a estar entre los cuatro primeros, eh. Que luego repasamos ahora en breve cómo queda la clasificación. Pero qué partidazo, eh. Me ha encantado jugar este partido, eh. 45% por el... He ido en Valencia de menos a más. Aquí he hablado partido. Y sí, quizás ha podido merecer ganar. Pero Atlético también ha jugado muy bien, la verdad. Puede haber empatado a 3 o a 2. Kempes de mano de match. Por el gol de un empate, quizás, ¿no? Bueno, vamos con el último partido. Partido número 190 de nuestro torneo. Con esto vamos a cerrar la primera vuelta. Ahí vemos Estebao de Bucarest contra Clásic Internacional. Ahí es nada. Bonito partido para acabar en Arena Nacional de Bucarest. Uf, no se distingue bien aquí, eh. Vamos a poner de blanco el Internacional, que jugamos fuera de casa. Ahí está. Nunca habíamos jugado con este traje, curiosamente. Strategy. Qué mal está aquí, ¿no? Vamos a poner a Ungureanu, que es el otro lateral. Otra izquierdo. Petrescu. Lupescu está también fatal. Vamos a meter... ¿Dónde está Lupescu? No tenemos un... Dobrín, el único que tenemos aquí. En el centro defensivo. Dobrín, Boloni. Prunea está mejor, ¿no? Deporteo suplente. Prunea. Cosme en contra. Cosme en contra. Está más... Lupescu. Jordanescu. Jikahashi. Vamos a poner a Jikahashi aquí, yo creo, en la manija. Atrás. Y ahora metemos a Jordanescu, de enganche. Que me encanta este jugador. Mutu. Dumitrache. Jorgescu. Mario Lakatus. Bueno. Esto nos va a valer. Contra un Inter que tiene también... Tiene cuatro o cinco delanteros ahí. Yo creo que el equipo que más delanteros tiene o presenta. Y más variantes de juego ofensivo. Yo creo que es el Internacional. Tiene un montón. Tiene a Christian Bieri. Al brasileño Adriano. ¿Qué más? Tiene también a Giuseppe Meazza. El buque insignia del equipo. Está también Roberto Vallo. Que puede actuar de enganche, de mera punta o delantero. Bueno. Es impresionante el Inter. Y Hernán Crespo también. Terrific atmosphere. Disfrutemos del último partido de la primera vuelta. El previo. Es curioso el traje del Inter. Lo he puesto a este porque nunca lo habíamos utilizado el cuarto traje. Pero igual podemos haber utilizado el de siempre. Ahora que estoy pensando. Pero bueno. Para que se distingue bien los colores. Lluvia y mal tiempo en tormenta en Bucarest. Bueno. Jugamos con este agua. Precioso estadio. Prunera, Portillán, Gureano, Verodevici, Propesco, Cosme en contra. Cheka Hagi, Boloni con la manija. Jordanesco de enganche. Dumitache por izquierda. Muto. Y arriba, Marius Lakatus. Frente a Clásicos Internacionales con Jandanovic, Kivo, Iván Córdoba, Materazzi, Zanetti, Sebastián Verón, Dejan Stankovic, Wayne Schneider, Roberto Barrio de enganche. Y arriba, el Chino Recova y Giuseppe Meazza. Curioso que no haya puesto a Mackin Adriano o a Christian Bieri, ¿no? Bueno, último partido de la primera vuelta. Sigo teniendo voz para comentar los partidos de momento. No sé si podremos comentar hace una vuelta. Muchos partidos. Esperemos que sí. Porque bien defender Inter, macho. Cuidado a la contra, que son rapidísimos. Bien, bien defendido. ¿Listo? No. ¡Qué parada! ¡Qué mano sacó en el último momento Prunea! El porteo suplente, pero... Era mejor este Lea, pero sin embargo... ¡Qué error en la salida, eh! Y fijaos qué parado en el último momento. ¡Buf! Lo vi adentro, eh. Encima con la mano cambiada, eh. ¡Oh, madre mía! El Inter es que es un equipazo. Está también a zona alta. También creo que está cuarto o quinto. ¡Cuidado! ¡Uh! Lo he visto adentro, eh. Lo he visto adentro. ¡Qué dos sustos del Inter! Centro de Roberto Baggio. ¡Madre mía! Lo han entrado de milagro, eh. Bueno, eso querrá decir que podemos ganar el partido, ¿no? Si han fallado esto... ¡Joder! ¡Joder! ¡Macho! ¡Vaya regate! La verdad que merecido porque nos han llegado ya esta tercera vez que nos llevan en 10 minutos, eh. ¡Boh! ¡Qué falta Mario Lakatus, macho! ¡Qué patadón! ¿Quién ha sido? ¡Materazzi! Parece Materazzi, ¿no? El 5. Y la anterior, dice Verón. ¡Joder! Es que ha sido una entrada de, vamos, Materazzi, criminal, eh. Todos recordamos el cabezazo de Materazzi. Vamos a intentar de ahí. ¡Boh! ¡Qué bien Jika Haji! Espectacular lanzamiento de Jika. Ha estado muy atento, eh. Jandanovic, ¿no? No es Toldo, Jandanovic. Vamos a ver si le sorprendemos al primer palo. Va, muy cerrado. ¡Vamos! ¡Oh, qué mal ha rematado! Bueno, a ver si esto hace que este agua despierte. Campeón de Europa en 86 contra Barcelona en Sevilla. En la tanda de penaltis. Es la única Copa de Europa que tiene este agua. Porque de UEFA yo creo que no ha ganado ninguna, ¿no? No estoy seguro. Estamos muy flojos, eh. Falta agresividad. ¡Joder! ¡Qué falta, tío! Falta tremenda. Ahí me traga el balón. A Giuseppe Meazza. ¿Penalti? Hostia, yo creo que es penalti, eh. Ve lo de Vigil. Le hemos hecho un penaltaco. Uy, la ha sacado fuera. O sea, hemos tenido mucha suerte porque es un penalti clarísimo, eh. Madre mía. Cuidado que está solo este hombre. A la contra, vámonos. No hay nadie. Vamos a cambiar el balón. Un mitrache. Vamos. ¡Qué bien! Joder, que bien hemos rematado, eh. Con el defensor encima. La ocasión más clara que ha tenido en este agua. Oh, si pasaba el gol. Boroni, fuera. Pena. Bueno, último minuto se parece que hemos llegado más. Andanois poniendo calma. Vamos, vamos, vamos. Que estamos en este agua. Joder, qué balón. Cuidado los penaltis. Bien, bien tapado. Estamos sufriendo mucho cada vez que ataca el Inter, eh. Y tiene una ofensividad fantástica. Sal, bien. Sal, sal. Bien, perfecto. Qué bien. Mamutu. Que pase. Vamos. Qué bien. Perfecto el contragolpe. Qué inteligencia. No había mucho hueco. Pero qué bien se incorpora este hombre desde atrás. Jordanescu. Qué jugador. Es verdad que lo hemos utilizado poco a Jordanescu. En media punta. Pero era de los mejores jugadores que había también, eh. Nada que envidiar al propio Jika Harvey. Qué caridad individual. Qué técnica y era un llegador nato, eh. Golazo a Jordanescu de atrás, sí, señor. Qué contra bien armada, bien elaborada por parte de este agua. Cuidado. Uy. Esto nos da la vida, eh. Este empate. Vamos, que aún tenemos tiempo para meter... Oh, qué mal ahora. Bueno, pues, eh... Hemos sacado petróleo, eh. Igual que el partido de Valencia. Aquí vamos 0-1 y hemos empatado casi al borde de descanso. Pues se parece a ese partido, eh. Patea 1. Vamos con los últimos 45 minutos de la primera vuelta. Jornada decimonovena. Hay que darlo todo para ganar partido. Aquí cada punto cuenta. Qué bien. Oh, falta. Joder. Pensaba que me la llevaba ahí, eh. Qué error de la salida de Iván Córdoba. El 4 del Inter. Uf. Sí, falta. Con la izquierda, ¿no? Parece que le mete. Y tenemos un buen fondo de armario de cambios para este agua. Quizás podamos meter algún cambio y... Y ya no es el partido. Muy importante el fondo del armario aquí en este juego. En esta liga. Uf. Falta. Buena falta sacado ahí, eh. Mario Rakatus. Está un pelín cansado, pero... Uh. Dika Hager la va a lanzar, por supuesto. 95 de media. Ah. Buscaba la escuadra, pero estaba muy lejano. Muy difícil. Qué bien. Dumitrache. Uf. Buah. Qué paradón. Iba a la escuadra, eh. Paradón de Handano, que ha sacado... Unas manos ahí por la escuadra. Podría haber centrado, pero es que estaba solo. Que viene arrematado con la derecha. Buah. No sé si entraba. Bueno, va con todo este agua, eh. O metemos el segundo o encajamos a la contra, pero... Matistuta por Recova. Vamos. Uf. Entraba solo ahí. Velo de Vici. Que ha hecho un penalti en la primera parte. Que yo lo he visto dentro de la competición. Y lo ha sacado fuera al árbitro. Qué bien. Vamos, esos gol. Perfecto. Qué bien ha jugado este agua. Perfecto. No mistake. Pues, eh... Completamos la remontada. Gol de Mutu del extremo derecho. El 8 de este agua. Qué recuperación ahí de Mutu. Otro error de Van Córdova. Que hace cinco minutos había tenido un error parecido a la salida. Qué buen pase. Y muy bien. Como lo ha visto ahí. Vamos a ver la situación de los cambios, por cierto. Minuto 60. Bueno, aún queda mucho. Lo vamos a seguir, eh. Está mirando, pero vamos a seguir, que todavía es muy temprano. Bueno, this is what we've been waiting for. Aprovechar la inicia positiva. Es increíble, Inter, los errores groseros que ha cometido en la salida. Cuando estaba dominando partido, claramente, eh. Vamos contra. Bien. Pueda entrar con todo ahí. Cuidado, que esto no ha acabado, eh. Qué bien. Fuera. Perfecto. Contra. Ahora está chuchando el Inter. Está chuchando el Inter, pero a la contra después podemos vacunar el tercero. Snyder por Luis Suárez. El español Luis Suárez, eh. Balón de oro también. Madre mía. Que no ha jugado mucho, pero... ¡Oh! Qué defensa de este agua. No hay nadie aquí que me pueda pasar. Vamos. Qué bien. Perfecto el timing. Qué buen pase de Mutu. Qué partidazo está haciendo el 8 de este agua, eh. Cómo se ha ido por velocidad y luego cómo ha sabido frenar para meter inteligentemente ese pase mortal. Y ahí está nuestro jugador, Mario Lakatus, que no se podía quedar sin marcar. Qué partido. Para mí, de manera de match, este hombre, Mutu, eh. Qué partidazo. Ahora sí, vamos a hacer algún cambio. 3-1. Se va hecho polvo Kivu y cabreado. Sale para el sillón Maikon. ¡Oh! Cabradísimo. Bueno, ahora sí. Jordanescu está hecho polvo. No tenemos Dumitrescu. Tiene fecha baja. Dobrín. Vamos a meter por Jordanescu. Avanzamos allí Cajalle y el enganche otra vez. Dobrín. Vamos a meter al extremo izquierdo Stoica, ¿no? No, Stoica no, perdón. Dobrín. 86 de media. Vamos a meterlo por Dumitrache. Sí. No puedo jugar este hombre de extremo aquí. A ver. Extremo. Sí. Y ya está. Venga, con esto tendría que valer ya para... Para llegar al... Bueno, salvaguardar los tres puntos y cerrar la primera vuelta con victoria. En Bucarest. Put to bed. Pues sí. Perder tiempo. ¡Oh! Qué maniobra de... Y Kajalle. ¡Uf! Justo se la han sacado cuando iba a tirar. Bueno, la Catus. Bueno, bien. Pues es increíble que... Cómo se ha desinflado el globo del Inter, ¿no? Me parecía que no se iba a meter cuatro al principio. Qué bien. ¡Uf! Tiro Bob... Bob Browning creo que ha sido, ¿no? Centro. Vamos. ¡Oh! Traba solo ahí la Catus. ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! El Estreagua que está desarbolando completamente al Inter. Vaya último partido de Inter fuera de casa lamentable. Doblete de este hombre Mario Locatus que al final va a ser el hombre de partido cuando procedente lo merezca Mutu. Cuatro al uno para cerrar la goleada. Increíble, ¿eh? Vaya jugadón del Estreagua. Fijaos con qué paciencia han jugado. ¡Buah! Tremendo gol. Rozando la humillación del Inter es una parte, ¿eh? Va a remontar. Luis Suárez. Nada ha podido hacer. ¡Oh! Gol. Gol. Autogol, ¿no? No sé. Batistuta. A ver. Cuatro a dos. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Parecía autogol, pero no. La metió Batistuta, ¿eh? Sí, sí, Batistuta. Se ha abierto el portero ahí. Bueno. Ahora sí. Bueno, pues cuatro a dos. Cerramos una primera vuelta con victoria de Estreagua. Y en 96 se metió Batistuta. That is that. Vamos a repasar los resultados de la jornada. Y cómo queda la clasificación después de 19, ¿no? De la primera vuelta. Doce disparos, ¿eh? Sí, es que hemos merecido la victoria, desde luego. Mario Lakatos, The Man of the Match. Thanks very much. Y vamos a ver cómo queda todo. Resultados de la jornada de 19, en San Siro. Milán 2, Classic Paris Saint-Germain 0. Main United 3, Classic Ajax 0. Dino de Kiev 1, Classic Juventus 0. Joder. Me acuerdo del gol de Sepchenko en el 97. Classic Liverpool 1, Real Madrid 1. Benfica 0, Dortmund 1. Classic Arsenal 0, Classic Chelsea 1. Derrota del líder en Highbury. Classic Bayern 1, Classic Spartak de Moscú 2. Buena victoria del Spartak. En Enoca, Barcelona 2, Estrella Roja 0. Y en este vídeo hemos jugado el Classic Valencia 3 a Tremadri 2. Y este juego de Bucari es 4, Internacionales 2. Así es como queda la primera vuelta. Campeón de invierno, ya podemos decir, ha sido el Classic Arsenal. Contra 36 puntos, empatado con el Dínamo de Kiev. A 36, pero por un gol ha sido campeón de invierno. Porque el gol a veraje es 26 a favor y 15 en contra, más 11. Y el Dínamo tiene 30 a 20, más 10. Por un gol ha sido campeón de invierno al Arsenal. Tercero, el Classic Valencia, que sube posiciones con 35. Cuarto también sube el Milan con 33. Estos estarían en Champions League, sería, ¿no? Paris Saint-Germain 32, Real Madrid 32. Y Sparta de Moscú 32, que también asciende a la séptima plaza. Internacionales con 29. Estrella Roja 28. Décimo, Valer de Múnich 26 con Atlético de Madrid. Dortmund, el 12, con 25 puntos. Décimo tercero, Classic Liverpool con 24. Décimo cuarto, Man United con 22. Décimo quinto, Lesteaua con 22, que sale de la zona del descenso. También sale el Barcelona, décimo sexto, con 20 puntos. Y ante el descenso, Classic Chelsea con 20. Classic Benfica con 20. Y cierra el último, bueno, perdón, el penúltimo. Añaz Nansen 19 y cierra la Juventus con 18 puntos. Increíble, la Juventus es el descenso. O sea que bajarían el Benfica, el Ajax y la Juventus. Vamos a repasar el Pichisi, máximo goleador del, bueno, de la primera vuelta, ¿no? Podemos decir. Vamos a ver quién es el máximo goleador. Ahí está. Marco Van Basten del Milan con 17 tantos en 19 partidos. Tremendo. Seguido por Andrei Sepchenko del Dinamo de Kiev con 15. Y luego ya, un poco más lejos, tenemos a Zlatan y Panemovic, Ayan Rush y Titi Henry con 10. Pantzev y Trachenko con 9. Y luego hay un montón de jugadores con 8, ¿no? George Weah, Kempes, Messi, Cantona y Didier Drogba. Y por último, máximos asistentes. Veamos a la Estrella Roja, a Minutinomis con 7. Empatado con Barry Carpin, Nedved y Stoikov. Seguidos de Neymar, Simao Sabrosa y Kaká, Hugo Sánchez, Balnistro y Kevin Dalglish y Dennis Bergkamp con 6. Bueno, el Sepchenko y hoy salen con un montón, ¿eh? Muy bien, pues hemos terminado la primera vuelta, señores. Y en el siguiente vídeo arrancaremos la segunda vuelta con la jornada 20. Ya vemos el primer partido de la segunda vuelta en Bucarés. Volvemos a Bucarés con este agua contra el Classic Milan.